Analizando el acento de Marzena Adamczyk, embajadora de Polonia. Nunca sabemos cómo va a terminar ese plan, porque el bichejo nos puede. Así que hemos decidido, sobre todo el Instituto de Cultura Polaco, que tiene sede en Madrid. Vemos que pronuncia sh en lugar de s, pero eso no es porque sea polaca, que a Rajoy también le pasa. Nunca sabemos su ch en bichejo es más para tal que la de un español. Esto sí es influencia del polaco. Porque el bichejo nos puede. Su pronunciación es tan natural que pronuncia instituto y Madrid igual que los nativos. Sobre todo el Instituto de Cultura, que tiene sede en Madrid. No hace falta decir que esta señora habla español mejor que el 99% de nosotros. Menciona a la persona que quieras que analice la próxima vez.